Personas sin identificar penetraron la noche del pasado domingo al cementerio nuevo en donde quemaron varios documentos, entre ellos el libro de asistencia y el de exhumaciones, sin que hasta la fecha se conozcan los motivos o siquiera que haya motivado a este acto vandálico. Se conoce que hasta el momento no se han querillado ante los órganos policiales o judiciales en esa ciudad. Aquí tuvimos una situación el domingo pasado a eso de las 5 y algo de la mañana, que el sereno era el que estaba en ese momento cuando sucedió. Le prendieron fuego al escritorio con los archivos, ahí se quemó el libro de la asistencia, el libro de las exhumaciones con las renovaciones. A lo mejor pensaban que estaban los de las exhumaciones, pero eso no se deja aquí porque no hay seguridad. Prendieron todo lo que era el escritorio, el sillón, sacaron fuera todo, los adornos, los floreros. Ramón Manuel Paulino, quien se encarga de la seguridad del Campo Santo, narra lo sucedido en la madrugada del pasado fin de semana. Dice, no puedo reconocer a nadie. No, ellos andaban con su tema en el live y escuchaban. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.